¡Uno! ¡Dice! ¡Dos! ¡Dice! ¡Oye! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Apulencia! 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 ¡Gracias! 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 Yo te quiero vida mía, yo te adoro mi tesoro Yo te quiero vida mía, yo te adoro mi tesoro Yo te quiero vida mía, yo te adoro mi tesoro El que no salte, el que no va a ser el que para Así que, uno, dos, ¡saltando! Hoy, lo único que quiero es celebrar Tomar de una cerveza y algo más Salirte en la rutina y disfrutar Fue una vida compañía de las que pasan Pero disfrutar Tomar de una vida sin vela Una sirena morena ¡Fiesta! Lo único que quiero es fiesta Mailemos hasta que amanezca Mañana dos mirenas Todo lo que quiero es que te adoro mi tesoro Fiesta! Lo único que quiero es fiesta Si tú te pones hasta que amanezca Mañana dos mirenas Todo lo que quiero es que te vengas yo conmigo Yo te quiero vida mía, yo te adoro mi tesoro Yo te quiero vida mía, yo te adoro mi tesoro ¡Fiesta! 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 Lo único que quiero es fiesta Mailemos hasta que amanezca Mañana dos mirenas Todo lo que quiero es que te vengas yo conmigo ¡Fiesta! Lo único que quiero es fiesta Si tú te adoro mi tesoro Lo único que quiero es que te adoro mi tesoro ¡Fiesta! 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 Lo único que quiero es que te adoro mi tesoro Todo lo único que te adoro 5 tuote Automu truck Fiesta! Lo único que disappointing Al mundo desde Baya dois mirenas ¡Fiesta! Esto la инструментa, está vivo en la vista Lo único que quiero es ya estar bidiremos hasta que amanezca Pagana a dormirla Todo lo que quieres visto vengas a dormir El system, lo único que quieres observar Brindemos hasta que amanezcas Pagana a dormirla Todo lo que quieres visto vengas a dormir La calmada varies Lo único que quieres observar Brindemos hasta que amanezcas Pagana a dormirla Todo lo que quiero es que vengas a dormir Lo único que tiene es fiesta, hoy tenemos hasta que amanezca Mañana dormiré, todo lo que quieras que te vengas a copiar Yo te quiero, vida mía, yo te amo, Guatemala